La ayuda financiera al régimen que tomó poder en Ucrania se sale del marco legal de Estados Unidos, según la Cancillería rusa. Respecto a la intención de Estados Unidos de prestar ayuda financiera al nuevo gobierno de Ucrania y la declaración de Viktor Yanukovych, que expresó que Estados Unidos no tiene derecho a destinar dinero a los bandidos según sus propias leyes, la Cancillería rusa afirmó que los que toman decisiones en Estados Unidos deben reflexionar sobre las consecuencias de satisfacer de manera imprudente a los radicales en Ucrania y de financiarlos. De acuerdo con las enmiendas aprobadas hace unos años a la ley de 1961 sobre la prestación de ayuda exterior, las autoridades estadounidenses, tienen prohibido proporcionar asistencia financiera al gobierno de cualquier estado cuyo presidente legalmente electo haya sido derrocado en un golpe militar o mediante una decisión ilegal, comenta el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Moscú hace hincapié en que, por lo tanto, según todos los criterios, la financiación del régimen ilegítimo que tomó el poder por la fuerza es ilegal. Al mismo tiempo, Rusia considera que, dada la posición actual de Washington, Estados Unidos no reconoce la ilegalidad de tal medida. La administración estadounidense, al parecer, continuará haciendo la vista gorda con el predominio en quiebre de las fuerzas ultranacionalistas, que han desplegado en todo el país una caza de disidentes, aumentan la presión sobre la población ruso hablante y nuestros compatriotas, amenazan a los habitantes de Crimea por su deseo de autodeterminación, concluye la Cancillería Rusa. Por su parte, la mayoría de los estadounidenses se oponen a que Washington proporcione asistencia económica a Ucrania o envíe fuerzas militares a un país que está al borde de una guerra civil, según una nueva encuesta encargada por la cadena CNN. Este martes el canciller ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, han mantenido una conversación telefónica en la que intercambiaron pareceres sobre las propuestas concretas de Rusia y de Estados Unidos con docentes a garantizar la paz civil y la concordia en Ucrania, y en la que acordaron continuar las consultas sobre la situación en el país.